Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal Déjame y verás que ha aprendido a curar las heridas Gracias a que he sufrido hoy no sé cómo amar Déjame y verás lo que haré Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal Déjame y verás que ha aprendido a curar las heridas Gracias a que he sufrido hoy no sé cómo amar Déjame y verás lo que haré Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me caer con sol Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame y verás lo que haré con sol Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame ni verás lo que haré con sol